... ...hablar nuevamente de Linares, pero lo vamos a hacer en plan positivo o propositivo, con iniciativas y con ideas que creo que de llevarse a cabo van a ser importantes y van a suponer un gran revulsivo para nuestra ciudad. Desde el Grupo Parlamentario Popular Andaluz estamos mostrando nuestra clara y honda preocupación por la situación de aislamiento y de mantelamiento ferroviario que estamos sufriendo en la provincia de Jaén. Desde hace muchos años, pero con mayor y especial énfasis en estos últimos tres o cuatro años, en los que estamos viendo cómo prestaciones y servicios se suprimen día tras día, cómo día tras día también se cierran estaciones de servicio y salas de espera de viajeros, cómo los retrasos y las averías son cada vez más frecuentes y cómo incluso tenemos que acudir a maquinaria, a trenes de la época de María Castaña, del año 1975. Y es competencia del Gobierno de España y del señor Ávalos, como ministro de Transportes y de Movilidad, conservar y mejorar y modernizar las conexiones ferroviarias. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos hoy, en la ciudad de Linares y ante los medios de comunicación, una iniciativa tendente también a paliar en la medida de lo posible o a revertir esta situación de desmantelamiento ferroviario. Es esta, no la primera ni la segunda, va a ser la tercera iniciativa que presentamos del Partido Popular de Jaén en materia ferroviaria. Si recordáis y echamos un poco la memoria atrás, allá por el año 2019 presentábamos otra iniciativa ante el Parlamento de Andalucía en la que exigíamos del Gobierno de España, en la que reivindicábamos la recuperación de nuestro tren Talgo, Granada-Madrid, un tren que llevaba muchísimos años prestando servicio a la ciudad de Linares y que el señor Ávalos, de un plumazo y a golpe de tuit, lo suprimió esa parada en la estación de Linares-Baeza. Nos quedamos sin tren Talgo. Se aprobó esa iniciativa por unanimidad de todas las fuerzas políticas, pero al señor Ávalos se lo pasó por el forro de la chaqueta. Del tren Talgo-Granada-Madrid, comparada en la estación de Linares-Baeza, nada más se supo. El pasado año 2020, desde el Grupo Parlamentario, desde el Partido Popular de Jaén, presentábamos otra iniciativa beneficiosa para Linares y reivindicábamos también del Gobierno de España al menos dos trenes de media distancia que hicieran salida y llegada desde la estación de Linares-Baeza, la línea Madrid-Cádiz-Córdoba-Sevilla. De esta forma estaríamos conectados directamente con Madrid y con las tres capitales de la provincia de Andalucía. En este caso, con Córdoba, con Sevilla y con Cádiz. Bueno, pues el señor Ávalos también la aprobación por unanimidad de todo el Parlamento se la pasó también por el forro de la chaqueta. Y todavía estamos esperando a que se presten esos servicios para la provincia y, en especial, para la zona norte de la comarca de Linares. Y hoy presentamos una tercera iniciativa, que consiste en la que reivindicamos al Gobierno de España la aprobación y ejecución del proyecto de modernización y mejora de la línea Linares-Madrid en su tramo Badollano-Santa Cruz de Mudela. Este proyecto, que ha sido elaborado por la Consejería de Fomento, su actuación consiste en la ejecución de una doble vía y en la modernización de las instalaciones de catenaria, vías y señalización de este tramo entre Badollano y Santa Cruz de Mudela. Este tramo supone, hasta hoy, un estrechamiento, un cuello de botella, porque no permite la velocidad de paso superior a los 150-160 kilómetros por hora. Y, además, no está adaptada a la red trans-europea de transporte por mercancía, por ferroviaria. Por eso, se hace absolutamente indispensable y necesario que el Gobierno de España ejecute de una vez por todas este proyecto elaborado y validado por la Consejería de Fomento, por este Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Y este proyecto, que está presupuestado, ya se lo damos el trabajo hecho al señor Ábalos, está el proyecto redactado y presupuestado en algo más de 300 millones de euros y que solicitamos que sean ejecutados con cargo a los fondos europeos Next Generation. Pero, al señor Ábalos, esperamos y deseamos que, en esta ocasión, esta iniciativa cuente también con el respaldo, si no puede ser por unanimidad, así mayoritario, de todas las fuerzas políticas en el Parlamento andaluz. Y esperamos y deseamos también, desde el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, que, en esta ocasión, y también la ciudad de Linares, el señor Ábalos muestre una mayor y especial sensibilidad y preocupación hacia los problemas, en este caso, no solo de la provincia de Jaén, sino de la ciudad, en especial de la ciudad de Linares. Porque, por lo que os acabo de contar, estáis viendo que el señor Ábalos sigue ninguneando a los más de 600.000 jieneses, sigue traicionando a la provincia de Jaén y a la ciudad de Linares. Y esperamos, como he dicho antes, que en esta ocasión lo ejecute. Y nos está también condenando a toda una provincia al mayor ostracismo y aislamiento ferroviario forzoso que jamás hemos visto en la historia de la democracia de Andalucía. Y no lo exagero, porque por todos es sabido, ¿no?, cada vez en los medios de comunicación, las protestas de las plataformas, de los colectivos, de usuarios, que estamos en una situación ya que es bochornosa y lamentable, pero que estamos a tiempo de coger impulso, retomar proyectos que están ahí guardados, en cajones, que hay que sacarlos del cajón, hay que quitarles el polvo y hay que ejecutarlos. Porque este proyecto ya estaba contemplado, no el proyecto sí, pero sí la propuesta, no solo por los sectores sociales, los colectivos, las plataformas, los sindicatos, sino incluso por el propio Consejo Económico y Social, en aquel informe que en materia ferroviaria y aislamiento ferroviario elaboró en el año 2017. Por tanto, este proyecto cuenta con el beneplácito de la sociedad civil, cuenta con el beneplácito de la ciudad de Linares, espero que cuente con el beneplácito del Parlamento andaluz a través de su apoyo unánime. Por el contrario, desde el Gobierno andaluz, como lo estáis viendo una vez más, el nuevo Gobierno andaluz cumple con la ciudad de Linares. El Consejo, la Consejería de Fomento no solo ha elaborado este proyecto, ha elaborado un total de 14 proyectos que benefician a todas y cada una de las provincias de Andalucía, de las ocho provincias en materia ferroviaria, esos 14 proyectos, y que piden que sean, porque así puede ser, que sean ejecutados con cargo a los fondos Next Generation. Uno de esos 14 proyectos, como veis, está diseñado y pensado para la ciudad de Linares, porque, además, la ejecución de este tramo, de este proyecto, nos permitiría adecuar la vía con esa doble vía que se va a hacer y la modernización de la catenaria y de las vías y de la señalización, nos permitiría adaptarnos a la velocidad alta, a 200 kilómetros hora, con lo que acabaríamos con ese cuello de botella y conseguiríamos reducir los más de 70 kilómetros que nos une a Linares, a Badollano, en este caso, con la ciudad de Santa Cruz de Mudela. Y, además, nos permite también adaptarnos a esos corredores transeuropeos de mercancías por esta línea, por esa línea de Linares-Madrid, con lo que conseguiríamos nuestro objetivo importante para la ciudad de Linares, como sabéis, es que, por un lado, se está ya actuando y ejecutando obras en el ramal Linares-Badollano, que supone la conexión a la línea Madrid-Linares con la fábrica, con el parque empresarial Santana de Linares. Y esto supondría ir un paso más y conseguir ejecutar el proyecto global y la idea global para la ciudad de Linares. Conseguiríamos que, desde Santana, desde el interior del parque empresarial de Santana, todas esas empresas por las que apostamos que se instalen en Linares conseguirían transportar sus mercancías a mayor velocidad desde la salida del parque empresarial hasta la capital de España, hasta Madrid, porque estamos eliminando ese tramo antiguo que se ha quedado ya antiguo y desfasado y pasaríamos a la doble vía y a la adaptación al corredor transeuropeo de mercancías por vía ferrocarril. Como estáis viendo, Juanma Moreno cumple con Linares, y lo tengo que decir a boca llena, porque no solo es por este proyecto que presentamos, hemos elaborado y hemos validado y solicitamos su reivindicación y su ejecución, porque es de su competencia, al Gobierno de España, sino porque, como sabéis, Juanma estuvo aquí el pasado 21 de enero, visitó la ciudad de Linares y lo hizo trayendo proyectos bajo el brazo. Ese plan de reacción inmediata dotado con 11 millones de euros, seis para la adecuación del parque empresarial y cinco para dedicarlos a la captación de fondos, a la captación de grandes grupos inversores y a la captación de empresas para, por fin, poder traerlas e instalarlas en el parque empresarial Santana de Linares. Pero es que no solo es eso. Juanma Moreno se comprometió y, precisamente, mañana, 23 de febrero, en el Consejo de Gobierno, se va a aprobar, por fin, algo que supone para Linares una reivindicación histórica. Hace ya la filera de diez años que no fueron capaces los anteriores consejeros, la anterior Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, de ceder los terrenos de Santana a la ciudad de Linares. Y Juanma Moreno, en apenas dos años de legislatura y en apenas unos días, porque vino el 21 de enero y hoy, a 23 de febrero, en el día de mañana, se va a aprobar a cabo esa cesión de terrenos, esa cesión del parque empresarial a la ciudad de Linares. Podemos decir, por tanto, a boca llena, que el próximo, a partir de mañana, Linares contará con las llaves del parque empresarial de Santana. Algo, repito, que diez años de nefasta gestión socialista fue incapaz de hacer por esta ciudad, cuando además estaba reivindicado, no solo por la sociedad civil, la sociedad de Linares, que se echó a la calle, recordarlo, en el año 2017, para reivindicar, entre otras cosas, la cesión de esos terrenos. Y ahora hemos demostrado, este nuevo Gobierno ha demostrado que es capaz de hacerlo en apenas un mes. Mañana se va a aprobar en Consejo de Gobierno, vendrá después la firma del correspondiente convenio de colaboración y la dotación económica de los 11 millones de euros. Y vamos a dar, con esta iniciativa que hoy presentamos, un nuevo paso, para que de forma global consigamos que ese proyecto de conexión completa, definitiva y moderna, adaptada a las alturas que estamos del siglo XXI, conecte al parque empresarial de Santana, conecte a la ciudad de Linares, con Madrid, a través de esa modernización del tramo madullano-seantacruz de Mudela. Y yo, para terminar, creo que pocos detalles me faltan, pero sí quiero lanzar un reto al Partido Socialista y al grupo, en este caso, de Adelante Andalucía o de Podemos, porque viene a ser lo mismo. Hemos tenido el placer de recibir la visita en esta ciudad de Linares de toda una ministra, la ministra de Industria, la señora Reyes Maroto. Pero ¿cómo ha venido Linares? ¿A hacerse la foto? ¿Al postureo? ¿A soltar otra vez palabras y a intentar engañarnos a los linarenses y a reivindicar? ¿Pero qué vas a reivindicar, señora Maroto, si usted lo que tiene que hacer como ministra de Industria es venir a Linares cuando quiera, pero con las manos llenas, no con las manos vacías, con proyectos bajo el brazo, con planes de actuación. Llámelo usted como quiera, póngale el calificativo como quiera, pero cuando vuelva a Linares, que sea con dinero para la ciudad de Linares. Y lo mismo se le puede decir al Grupo de Adelante Andalucía. Hemos tenido también el placer de recibir la visita del señor Valero, que estaba rodeado de un grupo de diputados parlamentarios andaluces y de concejales de este ayuntamiento de Linares. Pero me parece que tienen un cuajo, un cuajo político impresionante, porque ellos ahora precisamente llevan dos años gobernando en España. Que recordemos que el Estado, que el Gobierno de España tiene también competencias en materia de industrialización. Que recordemos que tiene competencias en materia de infraestructura. Que el Gobierno de España, socialista y podemita, tiene competencias para ayudar y salvar y hacer que Linares resurja. Desde el Gobierno andaluz estamos ya aportando en nuestra parte lo que es nuestra propia competencia. Y lo estamos demostrando mañana con esa aprobación en el Consejo de Gobierno, con el compromiso serio de nuestro presidente, Juanma Moreno, y con la iniciativa que hoy presentamos, con ese proyecto elaborado por nuestra Consejería de Fomento, validado por nuestro Gobierno andaluz y remitido ya al Gobierno de España. Ya lo tiene el señor Ábalos en la mesa y en su despacho. Esperemos que no se quede nuevamente guardado en los cajones. Y retomo, para terminar, le estaba diciendo precisamente al Grupo de Andalanta Andalucía y al Partido Socialista que tienen un cuajo político impresionante. No se puede hacer gala de un mayor cinismo, de venir a Linares con las manos vacías a criticar a quien está cumpliendo cuando ellos mismos son quienes incumplen y quienes ven a Linares con las manos vacías. Son bienvenidos en esta ciudad porque somos una ciudad acogedora, pero si lo hacen con las manos llenas, si lo hacen con proyectos para Linares, este pueblo se lo agradecería muchísimo más. Son 14, desde la Consejería de Fomento se han elaborado 14 proyectos únicas y exclusivamente dedicados a materia ferroviaria. Estamos hablando de transporte ferroviario. Entre ellos está el Corredor Central, el Ramar Central, el Mediterráneo y el Atlántico y para la provincia de Jaén, para la ciudad de Linares, en este caso diseñado y ideado para esta ciudad, este proyecto de modernización y mejora del tramo Badollano-Santa Cruz de Mudela. ¿Pero qué hablaré de Fomento? Porque el Parlamento… Sí, se han presentado… Sí, eso debería aclarar. Lo que se han presentado, se han elaborado un total a través de la… Si no me equivoco, me puedo equivocar. De las ocho diputaciones provinciales, en estrecha colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y cada una de las consejerías correspondientes, se han tramitado y se han recepcionado y se han validado un total de 2.168 proyectos, unidos ya en esos, los que ha elaborado el propio Gobierno andaluza a través de sus distintas consejerías. O sea, esos proyectos han sido 2.168 que han llegado hasta la Moncloa, hasta Madrid, hasta el Gobierno de España, hasta la sede. Y presupuestados en más de 50, creo, en 52.000 millones de euros. Entre ellos van otras muchas iniciativas relacionadas también con la provincia de Jaén y con la ciudad de Linares. Pero hoy venía a hablaros y a presentaros este proyecto en concreto, porque además creo que va íntimamente relacionado con lo que ahora precisamente se está haciendo en el Parque Empresarial Santana, que es terminar de una vez por todas, por fin, ese proyecto que lleva también muchísimos años de retraso desde el 2011, de la conexión del ramal Linares-Badoyano, Línea Madrid-Cádiz-Parque Empresarial Santana. Porque este proyecto va a suponer lo que antes quiero reiterarlo, va a suponer la línea completa adaptada a las alturas de lo que es un siglo XXI, a la doble vía que va a permitir hacer compatible el transporte de viajeros y de mercancías con la red transeuropea que tiene prevista esa doble vía y ese tipo de cuestiones técnicas me puedo perder mucho, ¿no? Pero yo creo que has hecho bien por preguntármelo y aclararlo, que hay muchos proyectos más con cargo a estos fondos Next Generation y con cargo a los fondos ITI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!